Hola, mi nombre es Marta Gallego. Trabajé con el abogado Carlos Jiménez Micaso, tuve un accidente y superó mis expectativas, súper recomendado, fue todo en el menor tiempo posible, fue súper ágil, rapidísimo, me ayudaron con cosas que no tenían que ayudarme, me aconsejaron, todo fue fabuloso, súper recomendado, les recomiendo que vengan acá y tomen su caso con él. Gracias.